Santa María Teopoxco, distrito teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue el escenario perfecto para una promesa embaucadora en el año 2009. El señor Eusebio Merino Montalvo es mi tío, involucró a cinco mujeres, incluyendo a mi mamá, que para un proyecto de una tienda de abarrotes. Documentos originales y un presupuesto de 291 mil pesos fueron las principales causas para que, años después, las cinco mujeres tuvieran problemas legales. En el 2012 llega una demanda en contra de mi mamá, se le acusaba de fraude, el dinero que se les había dado era devolvente, cada mes se tenía que depositar una X cantidad. Pero el recurso jamás llegó a manos de las señoras. Aseguran que el señor Eusebio Merino se aprovechó de la ingenuidad de las cinco mujeres. Nosotros venimos de una etnia que es náhuatl y las señoras no saben leer ni escribir. Entonces, por eso ellas nunca supieron. Debido a las investigaciones correspondientes, se comprobó que todas ellas eran inocentes, ya que los bienes adquiridos con el recurso del programa no estaban en sus manos. Durante el juicio, peritos fue a checar a sus domicilios de las señoras y nunca encontraron nada. El señor se le quedó todo esto. Entre los bienes hay una camioneta. Don Jaime teme que se cometan actos ilícitos con ella. Mi sobrino es el que lo anda manejando ahorita la camioneta. Al rato pasa un accidente o X motivo a la que van a procesarles mi mamá y es lo que no queremos. A pesar de que su madre ya no tiene ningún cargo en su contra, don Jaime Merino está preocupado y solo pide que se investiguen cada una de las cosas que se obtuvieron gracias al proyecto. Carolina Castillo, a quien corresponda. ¡Gracias!